¿No? ¿Eso es Codes? Ah, es el jardín botánico que había al lado del hotel. ¡Qué bonito! Ese fue un día que desperté un cuarto para las 5 de la mañana, que estaba amaneciendo esa hora ya, y salí a la calle y dije... ¿Despertaste o te venía ya acostando? No, 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 fue la primera noche que pasé que venía sin dormir. ¿Cuántas horas son? Cuéntanos. Fuimos de aquí a Nueva York, son 10 horas, hicimos una escala como de una hora y media, y después eran 14 horas hacia Seúl. Porque tú eres influencer de Samsung, ¿no? De Samsung. De Samsung. Pero un momento, Samsung nos llevó en business. ¡Qué maravilla! Y no solo eso, nos ayudó el transbordo a Korean Air, que es la línea aérea coreana. O sea... Un avión de dos pisos. ¡14 horas para allá! Te juro por Dios. Y todo el segundo piso era solo business, porque son viajes tan largos, que son aviones especiales para vuelos largos, formato comercial. ¡Qué maravilla! Tú te mueres las azafletas lo que eran. ¿Las qué? Las azafatas, perdón. ¿Azafletas? Azafletas, azafletos, se les dice con cariño. ¿Y por qué se les dice así? Porque los azafletos, no sé, por fleto, pero de cariño, no es despectivo. ¿Ah, no sabía? Las aeromosas, no sé. Yo tengo muchos amigos, son casados y son auxiliares de vuelo. Auxiliares de vuelo, perdón. Pero se les dice con cariño. Tú te mueres las mujeres. Menos mal que te liar todo amigo así. ¿Qué le dicen con cariño? Tengo millones de amigos azafletos y a mucha honra. ¿Qué tiene de malo? O sea, me dice, señora, azafleto, por favor, me trae una... Son amigos y son sobrecargo. Y es una forma cariñosa entre la gente. Yo no lo había escuchado. Que nos decimos azafleto, 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 fui azafleto. ¿Qué me da risa? Eso no tiene malo, es como ser cola. Ah, yo no sabía ese término. Bueno, yo sí. Ya. Oye, te mueres las mujeres, las aeromoza o las... No sé cómo se dice. Una elegancia. El uniforme de Korean Air con unas cositas. Precioso. A ver. Por suerte, la Frankie, una tiktoker que fue también con Samsung, me enseñó tres cosas. Punto uno, hay que agacharse en signo de educación. Siempre. Siempre. Tú te agachas. Pero qué... Cada vez que hay una persona en la tienda... ¿Hasta dónde te agachas? No, po. Tonta. Tonta. ¿Cómo se te ocurre? Perdón. Ordinaria. No, me estás agachas. Porque si uno tiene un problema, la columna no puede agacharse tanto. Es una reverencia. No es más que esto. No es más que esto. Soy ordinaria. Te pasaste. Te pasaste. Estoy hablando de la cultura coreana y al tío no le agachaste. Sí, porque hay que agacharse. Hay que agacharse. Hay que agacharse. Hay que agacharse, inclinarse. Si yo te paso un vaso así, es mala educación. Te lo tengo que pasar así. Sí, porque tú eres mayor que yo y aquí quiero entrar en algo y no voy a juzgar a nadie. Y por favor, los resentidos que me quedan funar, funenme y jodanse con personalidad. Hay un respeto a la gente mayor. Hay un respeto a la persona que tiene más años que tú, tal que esto yo te lo debo pasar a ti. Sin embargo, a ti no. A ti te lo puedo pasar así porque tú eres menor que yo. ¿Y cómo sabes tú si este es mayor o menor que tú? Porque se supone, se subentiende que una persona mayor merece como, es como el ícono de la sociedad allá. Entonces, la gente mayor, tú tienes que agacharte cuando la ves, cuando estás caminando frente a ti. O sea, tú estás ahí feliz porque a cada rato te hacían reverencia. Yo estaba... No, no se lo acepto. Pero espérate, hiciste tú... O sea, lo que quiero decir es que la edad constituye un grado. Un grado. Qué maravilla. Qué bonito eso. Segundo, hay algo que... Qué linda la foto, Jordi. Ese es un barrio chacrón. Es en Starfield, la biblioteca que hay. Una biblioteca pública en el medio de un mall, el Mall Coex, que estaba al lado del hotel donde nos quedamos. Y una de las cosas más sobrecogedoras que viví, fíjate. Starfield, sí. Tú dijiste que te llamó la atención más que cualquier cosa en el mundo que has visto. En cuanto a tecnología... Es que yo creo que fue viajar al futuro. Yo creo que nosotros vamos a ser así, ojalá seamos así, en unos 40, 50 años. No vamos a alcanzar a ver eso. Hay un respeto por la vida. Hay un respeto por el audio. La gente no grita, no hay nadie en la calle gritando, nadie toca la docina. Qué maravilla. Nadie bota una colilla al piso. Es de las ciudades más limpias que estamos viviendo. No hay delincuencia. No, yo no vi nada. Y muy moderna, ¿no? Pero modernismo. Todo modernismo. Te moviste, ponte tú, en el transporte público. Sí. Y anduiste en metro. Es muy impactante, es muy impactante. Y lo... Seguro. Ya. Te dice, pero seguro. Nunca se vio algo raro y eso. Que, imagínate, salí. Ese día, ese día eran las 6 de la mañana. Mira, y todavía hay gente ya, mira. Oye, las pantallas es una cosa impresionante. Más que no a ellos. Pero más que no a ellos. Qué maravilla. O sea, esta es la ciudad más moderna en la que yo he estado en mi vida. En tu vida. Eso que yo viví en Chicago. Qué envidia sana, Jordi. Sí, no se pasó. Miras como en la plaza de Italia allá. Ahora, no voy a... Insisto, yo no quiero juzgar a nadie, pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la cultura de ellos. No hay gente gorda. Tú no ves a nadie gordo. No existe la gente con sobrepeso. En general, los asiáticos son más delicados. No existe la obesidad. Es que la alimentación de ellos es... Es que hay otra cosa más. Afuera de cada centro asistencial de clínicas, hospitales o como le quieran poner, hay unos palos parados con esta distancia más o menos. Ya. Y los palos, tú los vas, por supuesto está todo en coreano. Y yo preguntaba, ¿para qué son estos palos? Los coreanos no se pesan. Los coreanos, de acuerdo a la edad que tienen, pasan entre medio de dos palos. Y esa es la forma de medir que tienen para estar sanos o no, si están en el peso de acuerdo a su edad. Está interesante. Espérate. Entonces no existe la gente gorda. No. El coreano tiene tal respeto a su vida, a su cuerpo y a su salud, que pasa por el palo, por el centro de los dos palos, de acuerdo a la década que tenga. Si tú que tenías entre 60 y 70, yo que tenga... Hay décadas para cada cosa con los palos. ¿Cómo anduviste ahí? ¿Alcanzaste a pasar por los palos y vas? ¿Cómo anduviste? Pasaste perfecto. Quisiera subir de peso siempre. Pasaste perfecto. Perfecto. ¿Pero cuánto es como el peso entre un gallo que tiene entre 50 y 60? Es que allá no existe el peso. Allá pasa entre los palos. Mira. Y los palos están afuera de los centros asistenciales, de los hospitales. ¡Mira! O sea, allá se mide por palo. O sea... El peso, te digo, no necesitáis pesa. Es que no sé cómo va tu pregunta, pero... Se mide, pasáis entre los palos, no hay pesa. O sea, me pasó otro percance. Me fui al barrio Yonsang, creo que se llama, Yonsang, Yonsang, Yonsang. No quiero cometer ningún error así como gramatical, pero... Yonsang. Ah, oye, te apagas, te apagas, ¿y nomás? Pero si yo fui con Samsung, me llevo... No, si es una broma. Sí, no sé. Igual no me encantaría ser influencer de Samsung. ¿En serio? Ya veamos 14 menciones ya, digamos. Sí, viste, Samsung es lo mejor. Bueno, la sigue nomás. En algún minuto me cansé y me pesé de tanta ropa que me compré, pero la verdad es que rayé, rayé no solamente con la... ¿Barato o caro? Ah, es que yo no sé esas cosas. Nunca sé cuándo es barato o cuándo es caro. Yo me compro las cosas porque me gustan. Ay, ¿dónde llegó? En los nazis. Ahora, en un barrio popular no debe haber sido tan caro. Estos blue jeans, no sé cuánto me costaron... ¿90 no wones? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es el cambio? ¿90 wones? ¿90 wones te costaron ponerte esos blue jeans? El won, W-O-N, es la moneda de Corea. El won, el won, won. Ya, o sea, por no ver esta wones te compré ese blue jeans. Chula. ¿Qué más te compraste? El jeans, ¿qué más? Me compré zapatillas, me compré polera, me compré unas poleras de jersey, de una calidad de algodón, esa es la otra. La gente allá no existe la ropa peta, no existe el rollo, no existe la mujer con el push-up, no existe nada de eso. No veís las pechugas de la mona. La mujer es toda espléndida, con una cintura, unos vestidos camiseros que te ponen los cortes. Jordi, ¿cuánto es un won? Como un dólar, más o menos. Un poquito menos de un dólar. 800 pesos chilenos, más o menos, ¿no? ¿Caro el jeans entonces? 9,8, 56 lucas. ¿Pero caro para un jeans 56 lucas? 56 lucas un won. No, un won es un poquitito más de un dólar. Más caro todavía. 900 pesos, una cosa así. No, es como, ay, es que, no, 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 matemática, pues no, ahí no es nada. No sé, pero es para hacer el cambio, más o menos. Lo que te quería decir es, es caro para comprar, en general la ropa es cara. Sí, pues si un jeans vale casi 50 y tantas lucas, calcula. Claro, porque de repente hay tiendas donde tú, bueno, es que no es lo mismo Corea que China. Pero compré en una tienda súper de, súper chora, de ropa súper, ¿Las zapatillas también? Sí. Outlets entretenidos. O sea, allá, allá está un retail que se llama Miju, Mugi, perdón, que no sé si es una marca japonesa o coreana, que es una especie de retail de ropa de algodón. Maravilloso. Desde, te morís la camisa de lino que me compré, ráscate la goma pelúa. Una, una, una camisa como de, ¿Cuál es, cuál es el dicho, ráscate la goma pelúa? ¿Pero qué ordinaría? Yo creo que... Ráscate la goma pelúa. ¿Quién te enseña esas palabras? No sé, lo he hecho todavía. ¿Dónde sacáis esos dichos? No sé, de talca. Muy bien, tío. Una camisa de lino como cuadrillezos con blanco. Pero compré una camisa de lino, ráscate la goma pelúa. Es que es la cagada, un lino, te lo juro, no lo has visto, un lino como que baila solo, se mueve solo. Estás perdido, porque el director dice que un guom es 0,0, 17 dólares. ¿Cómo? No puede ser. Es que a mí no me van a ganar de matemáticas. Ah, pero entonces es mucho más barato. Sí, barato. Los pantalones. Sí, probablemente. Pero bueno, entré a Mugi. O sea, esos jeans te costaron como dos lucas. Sí. No, no, no. No, pero puede ser como diez lucas. Según el director. Llegué a Mugi, que estaba como tienda de retail, que insisto, no sé si es japonesa o coreana, pero la había visto en Nueva York y la había ahora en Seúl. Entré y me compré la camisa, me compré un juego de sábanas. No sé mejor. ¿De cuánto hilo? ¿De seda? Me llevo así comprando. ¿Cuánto hilo? No, sábanas de seda. Ah, de lino. Sábanas de lino. Qué lindo. Un lino color tierra que te puede llevar a ponerlo. Que las va a disfrutar. Ah, no, sí, no. Oh, y las trajiste especialmente. El brillo que lo vas a sacar a la sala. Sí. Me compré unos calzoncillos, wey. Ya. Que te juro que me los pongo y siento que Jordito aguanta en un limbo. ¿Apretado o suelto? No, no, no. Suelto. Es como, como, como hilo, pero stretto. Ah, baila. O sea, Jordito baila. No, no baila, no, no, no. Como decía, sí, ya, está bien. Si lo hombre no puede mandar con los testículos ahí, suelto. Ah, yo he puesto lo más cómodo que hay. Bueno, después hablan de ese tema, nadie le interesa. Pero para la vida diaria no podías andar con todo colgando. No, no, te hace mal. Y además te pueden salir para rico celo. Sí, exacto. ¿Y a qué más te compraste? Para rico celo. Después de Slip, ¿qué más te compraste? Polera, jeans. Yo me compré unos skin care increíbles. Muchas gracias por el regalo. ¿Esa toma la hiciste tú? No. Ah, y ahí está el edificio famoso que tiene un hoyo al medio. Ese que tiene la azotea ovalada. Si estuvimos ahí, ahí al frente está el museo de K-pop. Qué linda, qué lindo. Ay, mío. Ese hoyo no es un helipuerto, perdona que te lo pregunto. Es muy probable que sea un helipuerto. Qué maravilla, mira. Ustedes se pueden llegar a morir arquitectónicamente lo que es. Me imagino. De verdad, es como, mira, yo me acuerdo cuando yo era chico, año 83, 84, mis amigos, los que podían, que habían ido a Estados Unidos, contaban que ir a Estados Unidos era viajar 30 años para nosotros. O sea, uno de los Estados Unidos era una locura. Esa es la sensación que te da acá, de que está definitivamente todos, hay cosas que tú no has visto. No sé si me explico en la pregunta. Voy a contar lo que hablamos en camarines antes de entrar al aire. Te agradezco. O sea, ahí la sensación es que tú no... Tú llegas ahí al pasado, así que incorpórate a la conversación. No, 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 pero te lo juro, y esto es de, insisto, desde el respeto y gracias a Dios la educación que tuve en mi casa, de como de llegué a una cultura, me sentí no solamente en el futuro, sino que además sentí que no queda tiempo. Porque dije, si esta gente está tanto más... Perdona, ¿es el costar enacente? No, esa es la torre en la que estábamos en la ciudad final. Sí, sí, sí. Ah, que está ahí justo en el río, claro. ¡Qué milla! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué maravilla! Extraordinario. Dan ganas viajar a... Y me... Y... Sí, pobrecita la que no... Cuidado que no le digáis. No hay que decir eso delante de la Raquel. Si uno es mañana aparte, porque tenemos que empezar a... Y es como, no queda tiempo, no queda tiempo. Sí, es verdad. Llego a una ciudad donde todo el mundo, parte de una educación, parte de un código, donde todo es tan moderno, donde todo funciona tan bien, digo, tengo 56 años y por primera vez llego a Asia y llego a esta maravilla de cultura. No queda tiempo. Entonces, todo lo quiero hacer ahora, porque siento que estoy como... Como que tuve la suerte de llegar a esa ciudad y de repente digo, estoy en mi realidad y que me encanta mi vida, amo mi casa, amo mi entorno y estoy súper agradecido de todo lo que me ha dado David. Entonces, me vino una hora media espiritual. Sí, perfecto. Y esto no es broma. Como que he dicho, Juan, qué suerte llegar a ese momento y volver a mi entorno, a mi realidad y dar las gracias, Juan, con todo lo que tengo. Y encuentro que es muchísimo. Es que la cultura oriental es absolutamente superior a nosotros. Y yo creo que lo que tú dijiste, lo del respeto hacia las personas. Yo creo que eso en nuestra sociedad, en la occidental, no se da. O sea, probablemente en algunos países más que en otros. Yo siento que hoy día en Chile estamos careciendo mucho de esto, que es respetar a las otras personas independientes que pensemos distinto, que tengamos distintas posiciones políticas. Yo me imagino que allá hay todo un... Que siempre las vamos a tener. Que siempre las vamos a tener, ¿cachai? Pero fíjate, ya que hablas de política, yo creo que a los sudamericanos, no quiero puntualizar con Chile porque creo que igual me creo la muerte porque somos el país, para mi gusto, más desarrollado de toda la región, pero los coreanos han sido invadidos por los chinos, por los comunistas de Corea del Norte. No, vamos a hablar de esto de algunas comunistas. Por los japoneses. Te morían los japoneses, cómo les anularon su cultura. Entonces, se tuvieron que levantar, hace 80 años tuvieron su última guerra y miran lo que convirtieron su capital. Son resilientes. O sea, tienen una capacidad más que intelectual, tienen una capacidad emocional de construirse y de volver. Les cortaban el pelo los japoneses para anularles su cultura porque el hombre asiático, mientras más pelo largo tiene, más signo de vejez y, por ende, respeto en su sociedad. Sabiduría. Y los japoneses les cortaban el pelo. Era atroz. Oye, vamos a seguir conversando con Jordi, pero antes tenemos 30 segundos, ¿les parece? Ya. Ahí está. No, 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 no. Qué linda foto. Precioso. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Llegué el sábado a las 6 de la mañana, después de 20 horas. Oye, y aquí ya mostremos lilacha para que a ver nos vamos a ir a hacer los... los... ¿Hecho? ¡Mierda! Llegaste. Mi cuerpo, por Dios, cómo sentí el carnet de entidad. ¿En serio? ¿De verdad? Te juro por Dios. Pero no por carrete, sino que porque... No, si este ya no está carreteando, está totalmente cambiado. Andábamos trabajando de morir en la agenda que tuvimos y allá fui a trabajar. Era todo el día. El último día... Ya, y aquí ya apelamos para los chilenos que somos todos unos alcohólicos. Fuimos... Samsung hizo una fiesta con nosotros en un rooftop que estaba frente a esa torre... Llevamos 17 veces nombrando, ¿no? Sí. Ya, pesado. Ya, bueno, le hicieron una fiesta. Gin Tonic. Quiero un Gin Tonic, por favor. Me daban así de gin. Así de tónica. Le ponían la parafernalia, la rama de la mata, con un spray y todo. La clásica. Todo muy, muy nice. ¿Y tú comerías chilenos? Y un coreano encantador, buenmosísimo, que me hacía así, toda la hueá. Pero no, los copetes, igual que en Estados Unidos, los copetes son súper livianitos. Tú acá pides un Gin Tonic y te ponen así la piscina de Gin y te pasan al lado la botella de tónica. Dice nuestro director que fue a la India también, no es que andaba con Claudio Iturra, ¿cuánto? Iturra. Iturra. Dice que también allá hay un suspiro nomás del alcohol en el vaso. Oye, Iturra fue yerno tuyo, ¿no? ¿Quién? ¿Iturra? No. No, dile que no hablen tonteras arriba. Porque los escuché, no hablen estupideces. Ah, no, ya, entonces no me soplen tonteras, no es que después se enoja. Exacto, hay más cosas falsas. Y la Claudia Iturra es un amor. Es muy amoroso. Es un encanto. Ah, es abroso ya. Amoroso. Sí, yo me lo he encontrado en los aviones nomás. Es un encanto de hombre, Claudio Iturra. Sí, muy amoroso. Es un buen abono. Es que no hablen estupideces. Trabajó en Meca también. Ya. Ah, ¿trabajó en Meca? Sí, pues. Sí, pues hizo un programa de... Amoroso. Siempre va a la India, tiene una agencia... Tiene una agencia de viaje. Tiene una agencia de viaje increíble. Se fue con la IAX y con la Renata Bravo no sé dónde. Sí, también lo vi. Bueno, pero a nadie le interesa eso. ¿Cómo que no? Si viajan y hacen contenido en el extranjero, ¿sabéis qué? Está todo el mundo haciendo programa de viaje, ¿eh? ¿Ah? Hay harto programa de viaje. Mucho programa de viaje. Todo el mundo hace programa de viaje. Y todo el mundo está viajando, que es lo más... O sea, todo el mundo que puede viajar, lo que más me gusta, cómo se han democratizado los aeropuertos, a pesar de lo monillento que es la cantidad de gente y congestión que hay, pero, vamos a poner un puntito frente a la lista, llegar a los aeropuertos y ver gente de distintas razas, de distintas clases sociales, llegó un afgano a acercarse a mí en el aeropuerto de Nueva York. ¿Qué te dijo y por qué? Un hombre afgano que nos hablaba una gota de inglés y que lo habían traído inmigrante, inmigrante, con papeles de inmigrante que tenía, que era policía y no sabía hablar inglés y no sabía cómo... Y pensó que era Judd Law y se acercó, dijo, me estoy encontrando un actor de cine. No, 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 me pidió ayuda, me pidió ayuda de verdad y le dije esperar, busqué una... Calm down, calm down. ¿Cómo te pidió ayuda si no hablaba inglés ni español? ¿Cómo lo entendiste? Porque lo vi con cara desesperado. Desesperado. Y tú, calm down, calm down. No, 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 si ni siquiera le podía hablar inglés. ¿Y qué le decía? Tranquilízate. Le agarré la mano, le dije... A pura de un gesto. Ya. Me gusta que pasen esas cosas porque siento que los aeropuertos, a lo que voy, siento que hoy mucha, mucho más gente que antes podía viajar. Antes de viajar era un lujo que muy pocos podían acceder. Y hoy en día todo el mundo puede viajar. ¿Sabes lo que me gusta? Que, que, de un cuencho que llegaste como sensible con respecto a todo. Sí. Eso es muy bonito. No tiene tiempo. Mira, de todo lo que ha dicho Jordi dijo, me di cuenta que no hay tiempo. No hay tiempo para que Jordi... Y no tengo tiempo para soportar gente amarga, no tengo tiempo para pasar malos ratos y no tengo tiempo para destinarle a situaciones, relaciones o personas que no me suman cosas positivas en la vida. Porque, se los he dicho muchas veces, yo quiero ser un viejo eschoro, no un viejo de mierda. Sí. Y no quiero ser un cacho. Sí, verdad. Entonces, quiero envejecer y probablemente el día de mañana voy a ser un viejo chuñunco. O sea, me encantaría porque tú, Peter Paul de Chacolováquia, me mandó ayer fotos de la Julita Stauruaga que la subí esta mañana a mi cuenta de Instagram. ¿Ah? ¿Quién? Peter Paul de Chacolováquia. ¿Quién es ese? Ah, el Peter Paul. ¿Por qué uno conoce a Peter Paul, po, gordo? Puta, no tengo idea. No puede ser Peter Paul de Pedro Aguirre Cerda. El señor que conocí con la Mary Rose McGill hace poco. La Julita sube el casol, le rasurizó. No, no la conoce. Pero, por favor, del grupo… Pero, Peter Paul de Chacolováquia, como de Igarly. Esa es su cuenta de Instagram y es un señor encantador que es amigo de la Mary Rose, de la Julita. Ah, ya, pero es que últimamente han dado con puro cachureo. No, no, no. ¡Ey, a la nórdica! Quiero la gentileza de mandarme esa foto con la Julita. A mí me encantaría, porque tú, yo sé que el parámetro es incomprensible, pero la Julita a mí siempre me pareció una vieja chora, moderna, culta, divertida, con una acidez, con un humor negro para enfrentar la vida social, se reía ella misma, se reía… Siento que hay ejemplos de vida en los que me siento mucho más representado en mujeres como la Julita Montetú o en personas que se toman la vejez como lo hacen los coreanos, que básicamente en nivel de jerarquía es lo más importante en la sociedad. Ya, pero tú estás joven todavía, tenéis 56. Pero van, yo estoy pavimentando mi vieja porque quiero eso. No, a mí me gustó lo que hablaste, que siento que tenéis sensibilidad con respecto a todo lo que pasa en el mundo, desde la gente que veía en los aeropuertos, desde los lugares, de las calles, de los seres humanos, me encuentro que el viaje como que te pegó en una olada especial. Mira, cuando íbamos en el avión, porque tuvimos, imagínate, 14 horas de vuelo para allá y más encima los coreanos, los jefes nuestros… 12 para allá y 14 para allá, o sea, hasta Nueva York. 12 a Nueva York y 14 a Nueva York a Seúl. Y nos habían advertido en el viaje de ida que durmiéramos solos desde Santiago a Nueva York, para las 14 horas de allá, como engañar un poco a la cabeza del cuerpo y llegar a dormir a Seúl, porque íbamos a llegar como a las 8 de la noche. Y en el avión para allá, el avión atrás tiene un bar. En el avión de Nueva York. Hay fotos que subí, de hecho, a mi cuenta de Instagram del avión. ¿Y te lo tomaste todo? No, no, nos dejaban tomar. No. No, no podíamos tomar en el bar, podíamos solo comer y tomar bebida y jugo, para no armar harana. Entonces, si querías tomar, solo podías tomar sentado en tu asiento con comida. O sea, te lo pediste todo. Ah, comiste y todo más. No, no tomaba alcohol porque preferían pastillarme para dormir bien, pues. Sí, exacto. Obvio. Oye, pero qué gana ver el avión. Había un matrimonio de coreanos con un niñito coreano. Eso es lo otro, allá los niños no hacen pataletas. Nada, nada. Tú ves muchos niños en el restaurante, en todas partes, ven millones de niños. Y no hacen pataletas. Y a mí, por primera vez, la vida, fíjate que no me dieron ganas de electrocutar a ningún niño. Oye, dime una cosa, ¿qué les dan? ¿Por qué no me trajiste eso en vez del ginseng, güey? No me dan ganas de electrocutar a ningún niño. ¿Por qué me trajiste eso en vez del ginseng, lo que toman los niños? Yo estoy lleno de pataletas todo el día. Creo que tiene que ver, insisto, creo que tiene que ver con algo cultural. Allá los niños, hay niños por todas partes y ninguno resongándose, haciendo pataletas, tirándose a gritar. Nada, nada. Bueno, había un pendejo exquisito de unos cuatro años que daban ganas de comérselo. Muy coreano. Muy oriental. Hablando un inglés perfecto y súper extrovertido. Y yo, por supuesto, me pongo a conversar con el pendejo porque estaba la mamá al lado de él, obvio. Le digo, ay, ¿cómo te llamas? Ah, Kim, ah, y dónde vas, y le dije, ¿te gustaría probar el chocolate? Y voy, le voy a probar el chocolate y voy y le paso primero el chocolate a la mamá, obvio, por seguridad. Le digo, creo que tú deberías ver primero porque si tú me utilizas, sí, me dice, por supuesto, hazle todo. Qué buena onda. La sutileza de la sencillez en la educación. Eso, cuando hay un pendejo así de bien educado, amoroso, que más encima buscándote conversa, la mamá frente a él, hablando, me sentí, dije, Juan, qué maravilloso. Ese es el futuro. Oye, pero. Ese es el futuro. Lo que pasa es que el chileno es muy de, a veces, de meterle tema a la gente y de repente hay países donde a la gente no le gusta que les hablen, ¿cachai? Por seguridad, porque hay millones de degenerados y pervertidos que agarran los cabros chiquitos No, de repente te sube un avión y viene el latero y que te lo come, que te lleva hablando ni lo conociendo y te interesan los problemas de él, te habla desde que despega el avión hasta que aterriza al otro lado. O de repente está ahí conversando, por ejemplo, el otro día nos pasó con la Raquel que estábamos hablando y empezó a llegar gente, decía, oiga, qué río. No, es que ya te vamos a contar, me parecía casa de locos esto. Estamos acá. Estamos acá. Al aire. No, menos mal. Hablando un tema muy delicado. Se nos acercaba a gente, pero era como de locos. Y te hablan como si te conocieran toda la vida, ¿cachai? Pero gente que no conocía, no es gente del equipo. No, pues a llegar gente. Y de repente una señora miraba a la Raquel y le dijo, hola, oye, qué buena voz. Y usted aquí, ¿ah? Estábamos hablando un tema muy delicado. Estábamos hablando un tema muy delicado. No, aquí me voy a quedar guachado. ¿De verdad? Sí. Yo tengo tiempo. Espera, 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 espera. ¿Pero qué? 20 segundos. No, te voy a contar que ya somos más de 8 millones de clientes en 8 años. Y no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos. Cámbiate a los planes más y porta planes adicionales por sólo 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios del plan original por 6 meses. Entonces, pórtate ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Guau! Nadie te da más. Bien. Oye, ya. Así que estás enamorado, enamorado. Está enamorado. Antes que volvamos a la realidad, publiqué un reel de la biblioteca Starfield, la de Coex. Esa biblioteca impresionante que tiene 12 metros de alto. Esa biblioteca, además de ser pública, cualquier persona puede llegar, se inscribe municipalmente, toma un libro y se sienta en el libro. Publiqué en el reel muchos niños, niños de 8, 9, 6 años, leyendo libros con sus papás, con su mamá, con sus tías, con su nana, con quien quiera. Ahora, mucha gente sentada, estoy hablando de un patio subterráneo, ojo que además está todo diseñado por un estudio de arquitectos que construyen para abajo los 5 pisos que tiene el mall con traga luces que permiten que todo funcione con luz natural para que la se canse a la vista con las horas que se quedan leyendo. Igual que acá no durarían ni 5 minutos los libros, se los roban todos. No, increíble. Oye, ¿y la piscina? Me contaron que hay una piscina espectacular. Es que la piscina está dentro de la ciudad digital de Samsung. Es una ciudad de 20.000 personas que trabajan ahí. Oye, cuando te paguen ahora, después de estas menciones que hay. Nos tiras de un recorte. Nos tiras de un billetito. Mira, eso es Starfield. Esa es la biblioteca municipal de Starfield. Qué fantástico. Impresionante. Eso es un lugar público y esa distancia que hay entre el techo de arriba y el piso de abajo son por lo menos 15 metros. Oye, dime una cosa. Y este ángulo que se genera con la biblioteca, ¿qué hay por dentro? Qué maravilla. Al lado de allá están como las oficinas de la biblioteca, pero en cada esquina es uno como ese. Lo que pasa es que en otros lados está... Qué bonito. Hay una plataforma donde la gente se sienta a leer. Ahora, una pregunta. No se puede ser estúpida, pero si tú quieres un libro que está bien arriba, ¿cómo cresta te lo sacan? Yo creo que eso tiene que ver con diseño. Y es muy probable que ahí esté la maqueta del libro y lo saquen por dentro. Por dentro. Como son los coreanos organizados. El diseño, el diseño. Mira, esta es la biblioteca. Exactamente. Esto lo grabaste tú, Jordi, ¿no? ¿Ah? ¿Lo grabaste tú eso? No, eso no lo grabé yo. Sí, pues sí. Starfield lo han sacado por ahí, pero sí. ¿Y cualquier persona? Mandamos un equipo exclusivo tal cual para que te acompañen. Oye, lo otro... Mira. ¿Cualquier persona puede entrar? Sí, pues es público. Esa es la entrada del mall. Mira qué fantástico. Perfecto. Ahí están las coquetinas, ¿viste? Oye, Jordi, espérate. ¿Y tú dejas tu carnet de identidad para poder sacar un link? ¿Te anotas algo? Es que yo no hice eso porque yo fui a hacer contenido, a hacer fotos. Entonces, no... Qué lindo. No quise... Lo que sí, porque tú, de ahí para adentro hay una pastelería y cada pastel está inspirado en un libro, en un best seller coreano. Qué maravilla. Entonces, todo con el k-pop... Los pilares también son como librerías, ¿cachai? Los pilares del encuentro precioso. Qué bien combinada la arquitectura con el entorno. La arquitectura coreana, principalmente esta arquitectura moderna, está desarrollada por un grupo de diseñadores, como les conté, gringo, norteamericano, que están basados en toda la cultura coreana y lo que hacen es, básicamente, robarle luz al subterráneo, a los pisos de para abajo, y ese mall COEX tiene cuatro pisos para abajo y cada piso es un tema. Ropa, niños, decoración, retail... Son inteligentes para construir. No, por eso te digo... O sea, allá no se pasan el plano regulador por donde quieren, como ocurre aquí. No, por. Listo. Entonces, chanteemos un edificio, rompamos el casco histórico y hagamos los pedazos. Ya. Llegaste... Quedamos en que llegaste a Chile, el sábado. ¿Qué hiciste? No, a las seis de la mañana, llegué a regalonear con las gatas. Ya. Estaba todo en orden, todos animales. ¿Qué te fue a buscar? ¿Te fue a buscar tu pololo? No. No, mi pololo estaba en Buenos Aires celebrando su cumpleaños porque antes de conocernos, él ya tenía agendado con sus cuatro mejores amigas y sus dos mejores amigos que vienen en Buenos Aires, juntarse en Buenos Aires. Pero espérate, es que volví, las gatas se volvieron locas. Los perros estaban en la casa de la mamá de Sebastián, del... Del cuidador. Ustedes saben que Sebastián es... Del cuidador. Es lo más cercano a un familiar que tengo que ir hacia allá y yo puedo viajar. Sí, el cuidador del que pasea a los perritos. Y él se quedó a dormir con las gatas y con los perros en mi casa varias noches de... Les prometo que caí inconsciente. O sea, las gatas me saludaron, empezaron a ronronear. Les di comida, les di un premio que les tenía guardado. Yo les doy colados de comidas de guagua a mis animales. Ya. Así como emergencia, como para premiarlos, les doy colados de guagua. Perfecto. Les tengo colados... Y ellos felices y durmianos. Se volvieron locas. No me preguntes cómo me quedé dormido arriba de la cama con la ropa puesta y con la parca puesta, así, de raja que venía. Venía agotado. Oye, pero vamos a ver más detalles después de estos 15 segundos. Curse Original. Inspirada por la misma calidad y sabor de 1873. 150 años construyendo un legado. Haciendo las cosas como deben ser. Y tú, ¿cómo quieres ser recordado? Curse Original. Comienza. Tu legado. Sube. Es que le estaba preguntando a Jordi porque cuando uno no ha visto a los perritos mucho tiempo, se vuelven locos y saltan y qué sé. ¿Los gatos también? Mis gatas, sí. Mis gatas empiezan a rozarme por acá, gritan harto y la topacio como... Es cieguita. Ciega. Ella sabe que se sube acá y se cuelga aquí. Ya. Me hace así con las patas, me arrancó en el cuello. Y eso es un momento en que me emociono. Ahí es donde digo, bueno, qué maravilla tenerte esta vida. Ya, te recibieron tus animalitos y el otro ser humano, ¿te recibió? No, porque llegó recién ayer de... Tú lo recibiste. Tú lo recibiste. Tú lo recibiste. Ahora, después del programa, después del programa esta noche. Te vas a su casa. Sí, pues. Estáis contentos, estáis felices. Yo te veo distinto. Sí. Sí, no, si estoy... O sea, más que distinto, estoy claro nomás. Ahí se foco. Ustedes ya me conocen. Yo cuando tengo claro algo, me quedo tranquilo. Está enamorado, Jordi, ¿no? Me parece. Sí. No estoy enamorado, pero tengo toda la voluntad de tener una relación importante, buena, con un hombre bueno, que creo que me saque la luz de día. Fantástico, no lo pierdas. Pero me dijo una frase muy bonita el otro día. ¿Qué dijo? Me dijiste, aquí me quedo. Sí, pues. Es como cuando ya no tenís más ganas de... ¿Cuándo te dijo, aquí me quedo? El otro día, conversando. Ah, ustedes sí. Cuando ya no tenís más ganas de vitrinear, ¿cachai? De repente, cuando uno está ahí como vitrineando, que sí, por aquí... Sí, que puede haber alguien espectacular frente tuyo, pero... No, exacto. Pasa. Tengo... Nosotros compartimos otro gran amigo, que después vamos a hablar de él, que me dijo algo... Qué aburrido seguir haciendo casting. Uno no puede pasarse toda la vida sin proyectar algo serio, porque... Exacto. Aburre. Totalmente. Hombre es buen mozo, buen, dispuesto a... Hay millones. A tener una noche... Hay millones. Pero de repente es mucho más entretenido... Y pasa en el mundo gay y en el mundo hetero. Obvio. Pero yo conozco, también tengo amigos que siguen pegados, ya los cincuenta van creyendo que tienen veinticinco y... Y pegaban eso. Pero hay otros también que dicen, ya, aquí paré, quiero formalizar, quiero estar... Sí. Quiero vivir lo que me queda con esta persona. Y eso también hace mucho sentido. Además, cuando tienes... Insisto, creo que la palabra humildad es más que nunca hay que usarla. Sí. Sobre todo, mientras más cosas buenas te da la vida, yo más humilde soy. Obvio. O sea, soy... Y más agradecido. Hasta pegarme este manso viaje, buen. Llegar a mi casa, a mis cuatro animales... O sea, todo funcionando perfecto. No pasó nada. No me... Qué rico eso. No tuve ningún accidente. Más encima llego... Como que, buen, qué suerte. Qué rico. Qué afortunado soy. Y me rezo. Ahí me pongo a rezar como las viejas locas. Exacto. Y ahí viene ese término que se ha manoseado mucho en Chile, pero es cierto que efectivamente uno puede decir que tiene una vida privilegiada. Y tener una vida privilegiada tiene que ver con eso. Eres dueño de tu vida. Puedes viajar. Puedes conocer lugares. Puedes estar con tu entorno que tú querís, que son tus animales. Tenís buenos amigos. Tenís un pololo hoy día maravilloso. Bueno, está ahí súper bien. Está ahí bien de salud. Tenés un trabajo que te gusta. Tenés un trabajo que te gusta. Y salud. Lo primero es salud. Tengo dos compañeros que son un par de conchubos, pero los adoro. ¿De quién? Porque ustedes dos, Juan, me salgan más lustre que... Oye, no. Oye, nosotros tirándole flores. Hoy te tiramos tantas. No, pero ustedes son conchubos, pues. A ver, a ver. ¿Qué orden? Ustedes dos son súper conchubos. Está bien que se nos hiciste el programa así. Que potenciamos la conversación con conchazos. Ya, pero que son chistes. No, pero es que lo que nosotros interpretamos, representamos a nuestros amigos en la casa. Tú dices, por ejemplo, a Rita Franklin. Imbécil, sabía que... Que el otro día estábamos haciendo el podcast. Es que te vayas a reír mucho, Raquel. Entonces estábamos haciendo el podcast y de repente estábamos hablando de un tema del VIH. Entonces llega Jordi y dice, yo quiero decir algo. Mira, hay tres personajes que fueron fundamentales en el mundo para cambiar el tema del VIH. E ir reduciendo. Una es Liza Manala. Ya, Liza Manala. Otra es Aretha Franklin. Ya. No es Aretha Franklin. Aretha Franklin, Liza Minnelli, Elizabeth Tala. No. Tenés unos... Haz unas pronunciaciones. Es que tú creaste en Londra, en Inglaterra. No, en Chicago. Pero si tampoco lo pronuncé. Yo pronuncio pésimo el inglés. No. Aretha está bien pronunciado. Aretha Franklin. Liza Minnelli. Elizabeth Taylor. No, ahora lo decís así. No. Pero puede ser... Oye, a propósito que grabaron este programa que ustedes hacen, yo vi una foto espectacular tuya. Me la hizo Jordi. Es que la subí. A ver... A ver, la podemos mostrar, señor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te voy a contar una cosa. Qué guapo. Encontré... Raquel, ese fue mi primer auto. ¿De verdad? Mi primer auto. Ahora está con un... Tiene un estampado en el... No. Un número en el capó. Y lo encontramos el otro día con Jordi haciendo el podcast y le digo, Jordi, este fue mi primer auto. Un escarabajo blanco. Mi primer auto. Qué increíble. Y Jordi me hace esta foto que no sé cómo. Me metió pierna larga. Si eso te iba a decir, señora. Esta foto... Es de mentira. Es de mentira. Es de mentira. Esta foto es de mentira. Porque si hay alguien que han photoshopeado en la vida... Yo le puedo explicar por qué. Escuché en el camarín. Lo ha adelgazado. Le alargaron las piernas. Esto es la foto real. Lo que pasa es que habíamos terminado de grabar el podcast con José Miguel. Nos habíamos tomado un par de cosas. Estábamos medio chambeados ya. Llegamos al estacionamiento y esa es la foto real. Pero si esa es la real. Si se dan cuenta, hay un extintor. Hay un etéreo que borré. Pero además, mi teléfono... Pero son mis piernas. Pero la alargaste como se salta. Mira, 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 mira el efecto. No miras que me alargaste las piernas porque... Un poquito, sí, porque te la alargué. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver cómo te alarguen las piernas? ¿Cómo me alarguen las piernas? No, pero la tiene perfecta. Pero tiene una subaplicación que ahí están las piernas. Las piernas. Y mira lo que hago. Miren. Pongan atención en la foto. Miren lo que hago. Miren. Ahí. Se nota. ¡Ay! Te alargaron las piernas. Eres un canalla. ¿Sabes qué? Voy a borrar la foto. No. Porque ese no soy yo. Yo pongo mi foto en Instagram. Esto. Y la gente va a creer que tengo la... Pero ahí es un tacuaco, chicos. No, si no soy tan... Perdón. Casi un 80. Perdón. Pero es que, a ver, lo que tiene... Soy largo de otro lado y corto de otra lado. Lo que pasa es que no. Las piernas nunca las he tenido largas. Ahí vuelve a la normalidad. A ver, achicado. Ahí están las piernas. Es que no lo puedo checar, pero... A ver, achicado. Lo que pasa es que tengo troco muy grande. Como es naturalmente. No, pero yo no come así eso. ¿Viste? No es que mi público ahora... Bueno, te lo hago porque te quiero. ¿Qué va a decir mi público de Valdivia? Ese que me sacó con guardia. Ay, sí, en realidad. De veras que lo sacaron con... Ay, ¿verdad que estuviste en Valdivia? Me sacaron la guardia. Ay, no sé que era en la época de Mecano. Lo sacaron con cuarta espalda, con carabineros. Sí, sí. ¿Qué va a decir esa gente ahora? Oye, la maravilla, la maravilla de hacer efectos... Ahora, yo entiendo que la inteligencia artificial igual hay que tener cuidado con los criterios, sobre todo cuando uno usa las aplicaciones. Pero ponte tú, este teléfono, la maravilla que tiene es precisamente esa. O sea, que tú puedes agrandarte un poco el mentón. Sí. Lo que pasa es que yo prefería hacérmelo... Ya, pero... Oye, oye, oye... Claro. Pero la cosa tiene que ser proporcionada porque la gente ve esa foto y se va a encontrar y decir, este vino a mí es 1,90 y mía con suerte 1,65. 1,78, perdona. Y que la boca te quede donde mía. Lo que pasa es que tengo... Espérate, es que yo creo que tú y yo no tenemos autoridad para juzgar esas cosas. Juana, tú estás ahí estanteras. Ah, oh, oh, oh. ¿La voz qué te ha dado conmigo? No, por... O sea, ni tú... A este hueón, perdona mi señora, ¿qué le has dado conmigo? Yo soy natural. No, 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 no. ¿Qué vaya a ser natural vos? Ni tú ni yo tenemos autoridad, ¿por qué? Da lo mismo... Sí, ustedes están estanteros. Yo no voy a copiar el lifting de cuello, pero yo me acabo de hacer los pómulos y la manduila, por eso me dejé bigote, para aprovechar el efecto del C-shape, porque... Pero espérate, mira, mira, vamos a seguir hablando de las pequeñas intervenciones que nos hemos hecho nosotros. Pequeñas intervenciones, qué bonito ese término. Sí, pequeñas intervenciones. Que no han sido invasivas, que eso es lo más importante. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, si la gente viera la foto como bloquea... Pero no son invasivas. ¿Las fotos? ¿Tú sabes que ayer fue donde mi ginecólogo? Que es maravilloso. ¡Momento! Yo estoy hablando, señor director. Sin caso. ¿Sabes qué más? No le voy a hacer caso, iría. Ya, oye. Fue donde mi ginecólogo, que me estoy controlando, y me dice... ¿Sabes qué, Raquel? Me dice... Yo no sé cómo se te ocurrió mostrarme esa foto, el post-operatorio. Que esa no la ha visto nadie. Es un monstruo, me dice. ¿Para que tú veas? Cuando me operó Valdez, yo me paré el otro día y dije... Los ojos los tengo perfectos, las cejas perfectas, todo lo demás se va a recuperar. Pero dicen que es impresionante, que nunca habían visto un rostro tan... ¿Cómo se puede decir? Increíble, ¿eh? ¿Ah? Tan desfigurado. Es que eso es lo que pasa, vos. Pero después todo va tomando su curso natural y que hay mejor que antes. Si un día les voy a mostrar una foto, a mí me dan lo mismo. La matavilla... La matavilla... La matavilla, como te dejo, Valdez, esta vez... Se puede esperar, señor director, que estamos conversando. Dicen que hay muchas menciones. ¿Quieres que te paguen el sueldo? No, ya, ya, ya. ¿Quieres que te paguen el sueldo? No, me dice, hay muchas menciones. Obvio, si está en equipo A, no está el cachureo. Bueno, ¿quieres una carrera en belleza que te haga destacar? En Academia Pichara nuestros profesores altamente capacitados te brindan una formación que marca, obviamente, la diferencia. Aprenderás con materiales y kits de calidad profesional e internacional y trabajarás en instalaciones modernas con el equipamiento y el apoyo que necesitas en nuestras sedes en, escucha bien, Santiago, Concepción y Viña del Mar. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Elige Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Aprovecha, escucha bien, este segundo semestre matrículate gratis. Sí, es gratis. Y en menos de un año estarás trabajando en lo que te gusta. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl Oye, hay algo que tú tienes que saber, principalmente ustedes dos que son los conductores del programa. Hay un hombre con el que a mí me tocó viajar ahora, que es mi amigo hace rato y es Diego Abarca, que es el director de Socialgram, que yo cuento que ustedes deberán conocerlo en el corto plazo. Gracias a Diego Abarca, yo vi tal cual y me enteré de todo lo que pasaba en tal cual en Seúl. ¿De verdad? Diego es fanático del programa, le encanta, y tú te mueres como te tapiza a piropos a ti, porque dice, puta, la vieja chora, las cosas que dice, cómo se dice. Y él maneja toda esta agencia. Socialgram. Mira. Socialgram, toda la vida social digital que existe en Santiago, la ve Diego Abarca. Pero por supuesto nos vamos a tomar un café. Pero es que, por eso te digo como mujer. El contacto para que entremos. Y además lo que hablamos, y no quiero frivolizar el tema de tus lifting, o los arreglos que yo me hago en la cara, o las cuestiones que tú te has hecho en el pelo. ¿Qué me has hecho en el pelo? Si yo me trato con una máquina. Escúchame, escúchame. Este es el que la pancha de miro, tira todo al aire. No, 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 no. Estoy hablando con altura de miras, por favor. Porque creo que cuando hay cosas que decantan, en un equilibrio, ¿qué tiene la cantidad de veces que te has hecho cuestiones? Yo quiero preguntar una cosa. Yo me puedo estacionar a mis, voy a cumplir 66 años, en los estacionamientos en la tercera edad. Por supuesto. Por supuesto. Obvio. Y no solo eso, te voy a decir una cosa más heavy. A ver. Podrías el día de mañana optar a una rebaja de contribuciones. ¿De verdad? Sí, pues. ¿Ah, de verdad? ¿A partir de qué edad es? Entiendo a partir de la tercera edad, ahí hay que ver bien, pero hay gente que ha optado a rebaja de contribuciones. Sí, sí, señora. Porque yo ayer fui a la clínica a ver a mi Juan Luis Alcalde, que yo lo amo, y me iba a estacionar y un señor ahí, porque estaba todo lleno, y dije, ya tercera edad, ya perfecto. Y un señor me dijo, no sea patúa, pues me dice, si eso es para la gente de edad. Yo le dije, si yo soy operario, porque aquí me voy a pelear, si ahora todo el mundo me quiere, me equivoca. ¿Te caí? Sí, pues ahora iris otra. Ah, te lo habría mandado. Ahora iris otra. 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 Ahora iría a mi mamá al aeropuerto, que se fue a Antofagasta ahora mi hermana. Ah, ¿me puedo estacionar entonces? Espérate, mi mamá, mi mamá tiene que usar bastón, mi mamá es una señora que está en mi cumplea, y me estacioné en el estacionamiento de tercera edad, porque dije, bueno, estoy con mi santa madre al lado, ella no puede ir a caminar hasta la cochinchina, creo, creo que hay una cosa, y con el tema de la rebaja que te dice, José Miguel de las contribuciones, no solo eso. Hay un montón de beneficios. De verdad. Si no te uno busca eso. En el gobierno la señora Chelegué, que hay que celebrar las cosas buenas que pasaron en algún minuto, se diseñaron no solamente unas pensiones, sino que ahora, hace poco se implementó, que se aprobó en el gobierno la señora Chelegué, o de Piñeta, no me acuerdo, es una pensión que te permite, cuando eres tercera edad, que puedas pagar el arriendo de la propiedad donde estás viviendo, si es que no eres propietario, porque si eres propietario puedes optar a esa trabaja que tú dices. Eso es lo que te voy a decir, sí. Entonces igual es fantástico. O sea, tú hoy día puedes vivir del Estado. Oye, 20 segundos y vamos a volver con este tema que me interesó. Cuando destapas un escudo negra, destapas... Una explosión de sabor de exquisitas malta chocolate, y una espuma extra cremosa, destapas un carácter intenso. Prueba escudo negra, hecha con más cuerpo, más color, más sabor, y un carácter intensamente rico. Escudo negra, hecha con carácter. Pero en otros países no pagan los adultos mayores. En otros países no pagan los adultos mayores. Lo que pasa es que se ha dado mucho una tendencia hoy día, y esto es muy en serio, de gente de la tercera edad que ha vivido toda su vida en una casa, y que finalmente deja de trabajar, jubilan, no les da la jubilación, y por ende no pueden seguir pagando las colchuzas. Entonces ahí se empieza a generar un súper tema, que yo creo que hay que... Yo soy partidario que hoy día la salud, ojalá, en la tercera edad fuese gratis, en la tercera edad, y lo otro es que optaran a todos los beneficios municipales que se pudieran, o beneficios estatales también, no sé. ¿Estás hablando algo tan clave en el desarrollo? ¿Te blanqueaste los dientes? ¿Ah? ¿Te blanqueaste los dientes? No. No, pues bueno, estamos hablando algo serio, ya concéntrate. No, no, pero no importa. No, 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 me lo he blanqueado. Lo que pasa es que con el bigote quizás se me va más blanco, pero no me lo blanqueo. Ah, ya. Es que lo que está diciendo José Miguel es valiosísimo, ¿sabéis por qué? Porque la palabra jubilación viene de júbilo, de alegría. Exacto. Cuando tú ves a los viejos de este país como han sido no solamente postergados, sino que marginados, creo que cuando hay una voluntad de facilitarles su vejez, es decir, relajando contribuciones, mejorando jubilaciones o pensiones, o lo que tiene mi mamá, mi mamá vive gracias al progreso que tiene este país de que se están empezando a diseñar proyectos de ley donde los viejos pueden vivir del Estado. Es lo mínimo. Oye, y en las municipalidades... Es lo mínimo en cualquier sociedad. En las municipalidades hay n cantidad de beneficios para el adulto mayor. Lo que pasa es que uno ve... Gente sola, porque tú que se acerque a su municipio, es increíble como hay... No, pues sí. Exactamente. No se sienten solitos. Lo que pasa es que eso ojalá pase en todas las municipalidades de Chile. Sí. Porque claro, tú ves municipalidades que tienen muchos recursos, como Las Condes, Vitacura, Loan Echea. Loan Echea. Claro, ahí tenían un montón de cosas, clases de historia para la tercera... Pero ojalá que esto se... ¿En Vitacura todavía quedan recursos? Se replican. Bueno, no sabemos. Ya. Pero todavía parece que al parecer quedan. Volviendo, no nos podemos comparar con Corea, pero la importancia que le dan los coreanos a la vejez es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. No sé si bien o mal. Es sabiduría. Pero hay una voluntad... ¿Tuviste adultos mayores trabajando en las tiendas o en el comercio en Corea o no? No, pero veo muchos adultos mayores en la calle y siempre con estados preferentes. ¿Ah, sí? Veo adultos arreglados, haciendo vías sociales, en restaurantes, comiendo dos viejas espléndidas. Claro. ¿Tú te morís? ¿Tú te morís como se viste las mujeres mayores en Segunda? Fantástico de ser. ¿Te morís los vestidos, los cortes de pelo? Porque comparando con Estados Unidos a mí siempre me ha llamado la atención el adulto mayor que trabaja por horas, ya sea en supermercados, en las tiendas, en las grandes tiendas. Es impresionante. Tú de repente te vayas... Trabajas tres horas. Sí, te vayas... Y son mis abuelitos. Pero completamente, te vayas a los supermercados y veis a los abuelitos envolviendo ahí las cajas. Sí, exacto. Porque necesitan usar... Mira, el búho de mi abuelo, antes de morir siempre reclamaba lo mismo y es una frase tan fácil de entender pero a la vez tan como asfixiante que le cargaba que su cabeza no le funcionara con la misma rapidez que el cuerpo. Ok. Porque él sentía que su cuerpo se estaba debilitando y que ya no podía caminar la cantidad de kilómetros que quería. No tenía la fuerza para hacer lo que le gustaba subirse al techo, limpiar las canaletas, salir con los perros a caminar. Lo que pasa con los viejos hoy, y creo que esa es la maravilla de un país en progreso, cuando le estás dando no protagonismo sino que una vida confortable a quien ya vivió, a quien ya dio todo lo posible por hacer una familia o por vivir. O sea, y aquí a mostrar, no quiero hablar de política, pero... Pues de tuyo yo lo veo a través de mi amado, a través de las amigas de mi amado, de mi tía Mari, que es una tía que tengo en teno, que ella también ha sido como súper alerta con los beneficios que tienen los viejos hoy. Ajá. Que insisto, deberán ser muchos más, pero por lo menos lo que hay ya se está arreglando para que los viejos puedan viajar dentro del país, tengan tarifas... Yo lo que digo es que cuando tú has vivido toda la vida en tu casa y de repente te ven la obligación de tener que cambiarte de casa porque no te da, no puedes, como dejaste de trabajar, tú ya no puedes pagar contribuciones, no puedes hacer esto, entonces hay gente que se ve la obligación de tener que reducirse, que está bien porque con los viejos se van, ya, me reduzco, pero no por eso voy a tener que cambiarme, hay gente que alega que se tiene que cambiar de comuna, porque no pueden ser... Bueno, eso ya no existe gracias a la pensión que te da el Estado, cuando tú tienes una jubilación miserable como las que hay en Chile, puedes postular esta pensión para que el Estado te pague el arriendo del lugar donde vives. Claro. Sí, eso es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla para los viejos, da lo mismo nosotros, pero para nuestros papás o para nuestros vecinos, yo tengo vecinas, vecinas viejas, viejas, te estoy hablando, mujeres mayores, que gracias a Dios o gracias al Estado están viviendo en el mismo departamento que no podían seguir pagando, pero el Estado les paga el arriendo. Eso está bueno. Ahora, es todo un papeleo bien burocrático, para qué vamos a entrar en detalle, pero por lo menos se puede hacer. Sí. Buen dato, ¿eh? ¿Cuánto es la raja? O sea, imagínate. ¿Cómo en la vida del adulto mayor es... ¿Cómo son las jubilaciones o eso? ¿No cachaste mucho? No pude, no alcancé, pero lo que más me gustó, yo les expliqué al principio del programa, no solo el respeto de la forma de pasarle las cosas, si tú estás tomándote un copete y hay alguien mayor que tú, tú no podés tomártelo de frente con él, tenés que tomártelo de lado. Por respeto. Por respeto a la gente mayor. No te puedo creer. No te puedo creer. En Seúl, tú ves viejos en todas partes en la calle, haciendo vida, igual la humedad y el calor es insoportable, pero se ven viejos, se ven mucho viejos en la calle. Merechitos, paraditos bien. Paraditos en su peso, sanos. Eso sí, el peso. Allá no existe, es que no existe la gente. Claro, porque uno dice, ¿cómo no voy a poder ir a tomarme un cafecito? O de repente ir a almorzar a algún lugar, o de repente juntarte con, ¿cachai? Que la vejez no sea solo estar en tu casa, es que no me dan los gastos para llegar a fin de, ¿cachai? Bueno, se ve mucha gente mayor en la calle. Me llevaron a un restaurante coreano típico, tú sabes que la gente es bien ridícula con el tema de la comida asiática, yo dije, vamos a comer todo lo que me pasen. Me he comido un pescado, que estaba rebozado como en una ceniza gris, y estaba salteado en un aceite de sésamo, se pueden llegar a morir lo que era. No, por supuesto que no me acuerdo como se llamaba. Pero vamos a seguir hablando, pero antes dame medio segundo. Ya. Porque yo te tengo una gran noticia, en SuperZoo, comenzaron los SuperDays con grandes ofertas para hacer feliz a tu mascota. Ahora, encuentra estas y otras ofertas en sus más de 45 tiendas en todo Chile, o en SuperZoo.cl. ¿Escucharon bien? Comenzaron los SuperDays, no te lo pierdas. Y para los amigos de La Reina, recuerden que SuperZoo tiene un nuevo... Yo tengo una duda para todos en su casa. ¿Ustedes sabían que Trencito tiene muchas variedades? Yo sé que todos se acuerdan del original, con los cerritos y todo eso, pero hay muchas variedades y son todas exquisitas. Está el de colores con confites, el de cookies con trocitos de galletas. También tenemos los aireados, que son suavecitos y muy, muy buenos. Y ahora, hace poquitito, salieron los rellenos con sabor a galletas tritón, y el otro con el clásico manjar Nestlé, que está increíble. Con Trencito, la felicidad tiene muchas formas. Yo las probé todas ya, y ustedes, aprovechen. Me dio hambre. Me dio hambre. Bueno, seguimos hablando de las comidas, pues ya. Comiste este pescado con... Y los locos con ceniza. Los locos con qué? Es que los locos te los traen como en un caldo, junto con trozos de zapallo, camote... Que todo se come con palos metálicos, todo con palos. A mí me gusta comer con palos porque encuentro que es como... Donde vaya, sal lo que viene, ¿no? Y aprendiste a comer con palos, perfecto. Pero sí, siempre he comido con palos. Bueno. Me gusta... Me gusta ser... Me gusta ser como respetuoso con las culturas. Siempre es difícil. Si se come con palos... Hay gente que tiene más facilidad para comer con palos. Sí, pero no están amarrados a ese elástico que es... No, 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 son metálicos. Son metálicos. En Corea son metálicos. Oye... ¿Dónde es eso? Helado de té verde. Eso es... Helado de té verde. En el barrio donde estuve. Helado de té verde. Nunca en mi día había probado algo más rico que el helado de té verde. Dime una cosa. Y estos puestecitos que están ahí como... Son todo impecable, muy... Muy higiénico. Ahí ponte tú. Ese puesto era de granadas. Hay jugo de granadas. Te venden el jugo de granadas en unas bolsas. Eso es de noche, ¿no? Como mea su apé. ¿Es de noche? Sí, de noche. Ahora, es de noche, pero está todo pasando. Qué rico. Está todo el mundo en la calle. Oye, ¿y la temperatura agradable? Mucha humedad. Mucha humedad. O sea, temperatura mínima de 21 y máxima de 26. Pero agradable, po. Sí, pero igual... Hay todo el rato como... Es harto humedad, transpirada ahí. Pero en la piel, perfecta para eso. Y en la piel, increíble. Oye, raíz de flor de loto fermentada. No había comido algo más rico y más raro que eso en mi vida. Raíz de flor de loto. Raíz de flor de loto, que más encima tiene una forma súper linda, porque es como redondita con hoyito entremedio. Pero allá hay una cosa que se llama kimchi. ¿Kimchi? 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 Que es como un repollo fermentado muy picante. Que la gente es como un poco reticente a probarlo. Yo por supuesto lo probé y me lo devoré. Porque además se mezcla entremedio como con el pollo. ¡Ay! Lo más rico que hay. Son sabores distintos. Es una cultura rara y son sabores que la gente no está obligada a probarlo. ¿Tiene alguna comida rara rara? Por ejemplo, lo que pasa en China cuando a veces veía en la calle. Arañas. Arañas. Yo una vez en Vietnam comí arañas. No. Sí, en un plato. Y si en México se comen las cucarachas también, pues. No, ya, pero arañas. Arañas que eran igual que gratinadas, increíbles. ¡Ay! Qué jefe. Tenía una botella y vino al lado, sí me la comí. La botella, pero había que probar. O sea, ¿puedes decir que te comiste una araña? Sí. Rica. ¿Y qué más estáis comido? Así como exótico. Pues yo comí cocodrilo una vez. Lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Fantástico. Muy bien. Por eso estamos de espléndido, porque comemos lo mismo. Ya, ya, ya. Hay que comer araña para estar como la rara. Ya, ya, ya. A mí me dieron cocodrilo y me dio un nervio con el respeto que le tengo a los cocodrilos. ¿Comiste cocodrilos? Ah, no, yo esa cuestión no he comido. Sí, me la he comido cocodrilo. Es ángfero, ¿no? ¿Cómo es la carne? No, es malo. Es como el pico loco, es como el loco. Yo prefiero que no me digan. Me pongan el plato y comer y después me digan que era cocodrilo. Es que a mí me hicieron eso. Las cosas vivas no me gustan. No, este no estaba vivo, pues. Qué ordinaría. ¡No! No, pero espérate. ¿Cómo las cosas vivas? No, el marisco cocío, todas esas cosas raras que sean cocidas. Sí, a mí también. El ceviche es rico. Pero depende a dónde él te lo comas, porque eso no te hace peso. Es que yo en Corea comí mucho pescado crudo porque además, bueno, es que esa es la otra. Como hay mucha influencia japonesa, hay todo, tú llegas, es que eso es lo más alucinante de todo. Llegas ahí al mesón como de, todos los restaurantes son como para que tú lentes con tu plato y tú comas la utilidad. Ah, qué rico. Un bufé. Esa es la palabra. Ah, qué bien. Tú te morís la variedad de pescados que comí, que por supuesto nunca supe cómo se llamaban. Mejor ni preguntar. Te morís los cortes del pescado. ¿Qué iba a estar preguntando? Yo comí todo. ¿Te ponen pan? No, no te ponen pan. No. No, pero allá la comida es con tiempos. Es de tiempos. Ah. Primero te pasan un plato, después te traen dos cositas con salsa. Qué rico eso. ¿Sopas ricas probaste? Todas, pues. Si la sopa va en la mitad de la cantidad, de los tiempos de comida, creo que son como seis, siete tiempos. ¿Seis tiempos? No te puedo. En el avión, en Korean Air, las azafletas pasaban con el carril, por lo menos. Ay, mi auxiliar de vuelo a azafate. ¿Cómo es azafata? Azafata, auxiliar de vuelo. Pues si les digo con cariño, si los cabros del ISAPE se matan de risa cuando les dicen azafleto. ¿Sí? Sí. Sí, sí es divertido. No es peyorativo para nada. Van a arreglar más. ¿Ah? Jordi lo dijo. Sí, odio. Jordi lo dijo. Ay, pero si, Raquel, entre los colas nos tratamos así, pero de risa, no de descalificándonos. Espérate, ¿y pasaban las azafatas con qué? Tú con tus amigas no te tratás de yegua, de… No. ¡Ay! ¡Ay! No. ¡Reina! ¿A vos qué te pasa hoy día esta noche que te reís tanto? No, porque uno de los amigos de la gente cercana se trata así de repente. ¡Ay, está yegua! Oye, yegua no. No, no yegua. Nadie me dice yegua. Hola, reina. ¿Cómo se trata? Mi reina. Mi reina. No, no hay que ver. ¿Puedo tomar una chela? Tiene un sobrenombre tan divertido tus amigos. ¿Me tienen a mí un sobrenombre? Yo no voy a hablar a tus amigos, Sergio y Mauricio, pero tiene un sobrenombre muy divertido. ¿La yegua? ¿Qué me dicen la Pitbull? No. ¿Qué? No, pero no lo decís. Dilo, dilo, dilo. No, porque después estás enojado con nosotros y hace fatal. ¿Ellos me tienen un sobrenombre? Muy divertido. Vamos a hablar. Es un piropo. En el fondo es un piropo. Sí, si fuera piropo lo diría ahí. No, pero es que yo cuento que una virtud tuya. Ay, no. Sabes que te tengo con miedo. Sabes que nos dejaste metido. Sí, dejado. ¿A qué hora vienen comerciales? ¿Quieres saber? Oye, escucha, escucha. Otra cosa que es como súper chora, cuando vayan en el avión. Pero te estabais contando que venían las azafatas con el carro. Claro. Pero pasan con el carro seis veces, siete veces, porque te ponen el platito, te pasan, te sacan el platito y todo es con la bandeja, con unas bandejas doradas. Igual que chile. De carrito. Es que... Acá te dejan. ¿Qué pasa? Tres maníes. Una cuestión de cereal y dos maníes. No, y de cereal que ya es con aire ya. Oye. No pesa nada ese cereal. Y unas blusas. Unas blusas. Y aquí ya, déjenme mariconear. Tranquilo porque quiero, por favor. A ver. Con unas blusas, con manga tres cuartos, unos chalecos que se los abrocha de acá. Unas coreanas con unos cuellos, maquillaje, unos peinados. Espectacular. Bueno, te juro que yo digo, pero esta gente va a estar en otra. Qué ganas de ser hombre ese y tú. Sí, soy hombre. No, pero me refiero por las coreanas tan estupendas. Lo que pasa es que soy cola, pero soy hombre. Estúpida. Sí, pero igual la he encontrado. No se te ocurre decir eso. Igual la puede encontrar en mí, no. O sea, bonita. Pero obvio. Estaban todos los hombres fuertes locos en el avión. ¿Y ellos? ¿Y ellos? ¿Habían puras mujeres o habían también ellos? No. ¿Puras mujeres? Puras mujeres porque además se ponen atrás una cinta falsa. Ay, qué linda. Que se la ponen acá atrás. Qué linda. Que te mueres lo lindas que se había. O sea, con todos los hombres que veníamos de... ¿Y no sacaste foto o no le sacaste foto? No, por respeto. Por si tampoco se puede. Ah, no se puede. Porque te pueden demandar. ¿En serio? Ah, no sabía eso. Ah, no les conté eso. No. Eso me gustó. Eso me gustó. Que tú en... Por Dios que soy inteligente. La mejor pregunta de la noche. No, qué buena pregunta hiciste. Sí, la estábamos esperando. El coreano, el coreano tiene, o los budistas, no sé, hay una cuestión legal que si tú no le pides permiso a alguien para hacerle una foto, esa persona tiene derecho a decirte borra la foto inmediatamente porque si no hay una cuestión que se llama... Te mando. Eso. Muy bueno. Eso debería existir en todas partes. Mandatory. ¿Cómo? Nos dijeron que era mandatory. Sí, pues así se llama. Mandatory. Los guías nos decían que es obligación por ley, tú no puedes hacerle foto a gente en lugares públicos sin su consentimiento. No se puede. Es lo mejor. Pero eso debe pasar también en otros países. No sé, en Corea pasa. En Corea tú no puedes llegar y hacer una foto a alguien. Tú en Chile de repente le has dicho a alguien, oye flaco, ¿sabes que te quiero sacar una foto? Y te dice, bueno, ya, ok. Pero acá llega y te la sacan. Sí, siempre pregunto. Llega y te la sacan. Sí. Bueno, allá no. Ahora, lo otro lindo, volviendo, es que ustedes se mueren en lo que era ese avión. Se mueren en lo que era ese avión. Un avión de dos pisos, güey. La gente de business sale por una puerta distinta que la gente de turista y es todo un piso solo con... ¿Qué línea aérea? Korean Air. ¿Por qué la van a buscar? Korean Air. Korean Air. Mira, lo tengo aquí. No, pero lo van a buscar para mostrar a los otros amigos. Sí, aquí está. ¿Te dieron pijama? Eh... ¿Te dieron pijama? Espérate. Ahí está. Porque en el avión privado que yo anduve me dieron pijama. Ahí está. No, es que el tuyo es otra cosa, güey. El tuyo. Ya, pero ahí en un yate te convió un amigo que... ¿Tú lo pagaste este también? ¿También te lo invité a invitar? Mira, mira. A mí también lo invité a invitar. Oye, ¿tiene Blow in the Dark? Oh. ¿O no? Mira el bar al final del avión. Pero puro juguito. Foto que me hizo Diego Barca. Espérate. Ahí está Diego Barca. Es el que les quiero presentar. A ver, muéstramelo. Este es Diego Barca porque es el que ustedes ven. Bien simpático. Y Diego, ya. Preséntalo. Que hagamos cosas. Tenemos buena idea. Necesitamos billetín. Mira, ahí estamos con Diego en el bar del segundo piso del avión. Ya, perfecto. Qué simpático es Diego, ah. Qué buena foto, ah. Oye, un momento. Así nomás, po. Fue como un lapsus. Todavía no encuentran la línea aérea arriba. Korean Air. Que empiecen a trabajar. Se escribe Korean Air. Sí, eso. Es Korean Air según Jordi. Korean Air. Oye, vamos a hacer una cosa. Hoy no, les tengo un consejo. Les tengo un consejo. ¿Te puedo anticipar algo antes del consejo? ¿Qué? Jordi, después de este consejo, ¿Qué? Va a hablar de una piscina donde iban hombres. Muy interesante para que nos cuente eso. ¿Qué era? ¿Era un prostíbulo? ¡No! Es una... Sí, hombre. A la vez. Pero por favor, está Martín aquí. Señora, ¿sabía que uno de cada tres personas mayores de 65 años tienen pérdida auditiva? Así es. Audio Medical, empresa líder en el mercado, cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para pérdidas auditivas y una atención personalizada los 365 días del año, las 24 horas del día. Audífonos con los más innovadores en sistemas de escucha. Audio Medical cuenta con sucursales, escuche bien, en Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, con asistencia permanente en todas sus sucursales sin costo adicional. Eso es muy importante, ¿ah? Uno no paga nada. Audio Medical. Vamos a una pausa comercial. Saludamos a nuestros aficionados y regresamos. En AFP Capital, en AFP Capital, ahí sí. Dices Capital. Tengo pegado lo de Jordi, ¿cachai que hablo como en inglés? Sí, pero absolutamente. En AFP Capital, no. En AFP Capital quieren ser tu AFP, así que te van a acompañar para informarte desde su aplicación y van a resolver tus dudas. De manera cercana, con el servicio de video autoatención. Te van a actualizar sobre las finanzas mes a mes, con el servicio de streaming también en Capital Play. Y van a rentabilizar tus ahorros con el equipo de expertos en AFP Capital. Quieren ser tu AFP. Infórmate más en afpcapital.cl. Estamos buenísimos. Oye, bueno, no, 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 no se corran. Estábamos hablando del lugar prohibido este que tú fuiste, una piscina puros hombres. No, era prohibido. ¿Pero siquiera un sauna? ¿Qué es lo que era? Un lugar de puro hombre, no me, no sé, no me da confianza. No, también había mujeres. Ah, ¿qué dijiste? Es una piscina, es una piscina municipal abierta a todos los habitantes de la ciudad digital de la marca del teléfono que me lleva, que no la voy a nombrar de nuevo porque ya todos saben cuál es. Samsung, digo yo. Ya, y es un, gracias Raquel, te amo. Quiere tener teléfono la Raquel, quiere tener teléfono. Que, 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 que Carlito, Carlito se llama, ¿no? Pero bueno, viste que es una cualidad y una virtud que se hay tan hincha pelota. ¿Por qué? Porque, porque encuentro que acá hay de mandar el medio gol. Sí, ¿y? Sí, me encanta eso. Ya, ¿y? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no quererla? ¿Cómo no amarte? Ya, volvamos. Esta ciudad de 18 mil habitantes que trabajan en la marca del teléfono y que me llevaron a conocer la ciudad. ¿Por qué lo digo y por qué es tan importante? Porque no solamente trabajan 18 mil personas con distintos rangos, sino que en su hora de almuerzo o en sus ratos libres tienen piscinas, gimnasio, parques. Y además, si están estresados, ojo, y aquí quiero entrar, la gente allá no se toma un rabotril. ¿Saben lo que hacen? Hay un parque de piedras, que son un tipo de piedras especiales que hay allá, que tú solo puedes entrar a la pata pelada. Y cuando estás muy estresado, cuando has pasado un mal rato, o cuando tienes un exceso de trabajo que te empieza a dañar la cabeza, te mandan al parque de las piedras a que camines sobre las piedras para que te relajes. Chúpate esa, Andrea Tesa. ¿Qué te parece? Qué bueno. Es que lo encuentro, bueno, es lo que tiene que pasar aquí. Es perfecto. Yo creo que te demás, nosotros vamos encaminados hacia eso. Que nos hagan ahí en la cotea. Yo fíjate que están estresados, vaya a caminar por las piedras. No, y lo más cholo de todo, mira, yo poste tú, me encantó porque me hice amigo de una coreana, en la piscina estaba lleno de, eran las 2 de la tarde, y poste tú la gente va, corre, o sea, perdón, nada, la gente nada, se viste y vuelve a trabajar. Espectacular. Me puse a conversar con una coreana. ¿Hay gente que habla algo de español o no? Todo el mundo en inglés. Todo inglés. Todo el mundo. Esa es la otra buena onda. Llegáis a un 7-Eleven a comprar un chicle y te hablan en un perfecto inglés y son amorosos, son acogedores, son cordiales, hasta el vendedor del supermercado. Ahora, cuando fuiste a esta piscina, te lo pregunto con mucho respeto, ¿sentiste algún tipo de tentación? ¿La que tú sientes cuando me miras a mí, dices tú? ¡No! Estúpido, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Cuando quieran me repito. Porque había nombres, ¿cómo iba a sentir yo la tentación? Andaba con 20, andaba con una delegación. Y te dije, partí con respeto, partí con respeto. No puedes sentir una tentación, no puedes decir, oye, este coreano está... Oye, qué hombre guapo y todo. Claro, ¿cuál es el problema? O sea, los coreanos son súper lindos todos. Acá cada rato vi hombres buen mozo en la calle. Y se pintan un poco acá. Pero le damosle al editor que no proyecte sus carencias sexuales con la pregunta que tú tienes que hacerme a mí mejor. O sea, ¿no te gustó la pregunta? No, me cargó porque encuentro que estamos escuchando puras pelotudos y estoy hablando cosas diferentes. Te voy a pedir disculpas a nombre de todos los pelotudos que me están soplando con la paila. Escúchame, hombres buen mozo ahí en todas partes y además yo... Siempre he encontrado que la gente asiática es linda. Ahora, que... ¿Se pintan? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama eso? Se pintan las cejas y las pestañas. Se delinean los ojos. Se maquillan los hombres unos pocos, sí. Y se ven increíbles. Sí. ¿Y se delinean los ojos? ¿Veis gente con los ojos delineados? ¿Cómo se resaltan las cejas y las pestañas? Lo mismo que me hago yo. Bueno, yo la noche antes de irme dije, ¿cómo lo hago para pegarme una modernidad? Partí a Lapis López, me compré un pincel. ¿A Lapis López? A Lapis López. Y al supermercado me compré la tintura más barata, 9.13, y me hice un balayash con B corta. Me tiró una... No se nota. No, es que ¿sabes lo que te iba a decir? Que encuentro que estáis con más pelo. ¿Tú solo? Yo en mi casa. ¿Tú fíjate peluquería? No, pues me hubiera encantado, fíjate. Yo me corto el pelo. ¿Y estáis con más pelo? Es que me creció, pues mira. No, pero estáis con más pelo. Antes estáis más... Bueno, el dúo de Asterie. El dúo de Asterie, muy bien. Pero espérate, me dice... No lo tengo más claro o más rollo. Sí. Sí, un poquito. Como un reflejo, luces. Con el pincel de la Lapis López me dice así por toda la parte de arriba. Y la parte del lado me la estoy dejando natural y atrás también. No, y funciona bien porque tenís como una... Me gusta, me gusta. Tenís canas acá como en la patilla nomás. ¿Por qué no le teñí el pelo al José? Pues yo cuento que estaba... Tiene bonito el pelo José Miguel. ¿Quieres teñirme el pelo? No, no, me gusta. Pero lo tengo más gris. Páratelo de arriba, así hazte un moderniz... Es que me dices que parezco a Lucho Jara. No hay que ver. ¿Quién te dice eso? En serio, cuando me paro el pelo me dice... Igual a Lucho Jara. ¿Quién te lo dijo? Para no tener conflictos de interés, yo me bajo el pelo. Oye, espérate. Vi el otro día a Pancho Reyes. Ya. Guau. Lo vi con su mujer, con la Carmen Romero, que los adora los dos. ¿Ustedes veron la película que hizo Pancho Reyes con la Jaira Díaz de Alde? No. ¿Se pueden llegar a morir o qué? Pero bueno. Lo que le están haciendo mucho los actores tanto de telesedias como de películas, en todas partes del mundo, porque también George Clooney se lo hacen, le hacen reflejos de pelo oscuro. Es eterno. Bueno, también sé eso porque... Escúchame, no. Te vas a instalar una peluquería y está en cuatro horas para que te hagan eso. ¿Por qué tú te lo hiciste? No, pero tengo un amigo que se lo hizo y me dice que tenés que estar cuatro horas y va. Este tiene puros amigos que se hacen todas esas cosas. No, porque tengo un amigo que es canoso completo, completo, blanco. Pero es bonito. Y te hacen pelo por pelo. Es una cuestión increíble. Yo tenía un animador que eso mismo se lo hacía con máscara de pestañas, para animar festivales. ¿En serio? ¿Sabes que eso también me hablaron? No, no. No. Incluso me hablaron de que hay una laca que de repente tú te pudieras hacer como... Don Francisco, me acuerdo, yo cuando trabajaba en televisión y tenía que animar detrás de la pantalla, un programa que lo pasé muy bien haciéndolo. Me tocó ir a Miami a estar un día con Don Francisco. Tú te moría el viejo lo amoroso que fue, lo generoso, me asentó en su mesa, me hizo un pescado, me habló de todo, te morís lo... No solamente cálido, sino que además su sabiduría traspasada con toda la humildad, tal viejo choro. ¿Y el pelo qué tiene que ver? Cuando lo acompañé, cuando tenía que acabar el sábado gigante, le teñían el crecimiento... ¿Te acuerdas que se teñía el pelo antes? Pero se ve muy bien con canas, Don Francisco. Sí, mucho mejor con canas. Súper bien con canas. A ver si en el año 2006... Pero murió su peluquero. ¡Yamos también! Murió su peluquero, parece. Oscar se llamaba. Oscar. Oscar. Le ponía, Oscar, tenés toda la razón. Y le teñía la parte de la raíz para que no se le notara, con una laca que era como de pintura. ¡Mira! Lindo, Don Francisco. Es chico el viejo. Eso es, eso es. Te morís como fue conmigo. Yo era un pirigüini, imagínate. Pero es con todo el mundo, sí. Toda la gente que iba para allá y daba lo mismo. Y lo otro que... Yo creo que debe darse un minuto como decir... Ya, es que ya me he teñido, no tengo idea. 40 años, ya estoy chato. Yo creo que le debe haber pasado eso. Es que se me acaba de acordar. Si mal no recuerdo fue Don Francisco el primero... El primer hombre público en Chile en confesar que se había hecho un lifting, ¿o no? Sí, pues. No, no, no. La primera siempre es Patricia Maldonado. Siempre. Siempre. Hombres de comunicación, hombres públicos. Ah, hombres. Él fue el primero. Él públicamente dijo que se había operado la papá, ¿sí? No, pues cuando se hizo el lifting... Primero la papá. Primero fue la papá. Primero fue la papá. Primero fue la papá. Da lo mismo. Pero cuando se la hizo le quedó bien. Yo cuento que quedó como más descansado. ¿Y por qué estamos hablando de Mario? Creo que... Por la laca de la... No, porque tú... La Raquel dijo que tú me tiñeras ahí a mí. Sí, eso. Y yo creo que... Pero tú ya no lo tenés acá, ¿no? No estáis blanco, estáis como gris. ¿Te estáis echando un producto? Uso mi champú, pero ¿sabes qué? Que la gente me pregunte. Ya le he dicho a todo el mundo. No puedo seguir contestando. Búsquenlo en Instagram. Se llama Reverse Grey. Oh. Reverse Grey es reversar lo gris. En el fondo lo blanco se va poniendo más gris. ¿Lo venden en Preunic? No. No, no. Me encanta Preunic. No, es para ellos. Sí, también. Es divertido. Me encanta Preunic. En cambio yo, ponte tú... Como me dice estas mechas rubias y quiero potenciarme las canas que tengo acá, que tengo casi blanco, me compré un champú azul, me deja el pelo como paja, weona. ¿Cómo como paja? Como paja. Tieso. Ah, Don Nelson Saavedra, weona. Que tengo que... El champú azul es para... Para que no quede rojizo y para que las canas se vean más platidas. Para que las canas no se vean amarillas. Hay gente que se le da amarillo la cana. ¿Cachai? Es que yo creo que... Yo creo que... Parecemos viejas. Estos son los consejos de Dios, de Jordi y el José. Tien minutos hablando de que eso no te lo hago. Lami, Lami. Pero oye, la cantidad de gente de nuestra generación que nos ve... Sí, a mí me preguntan mucho. Hace que las canas se vean súper lindas. Bueno, olvídate la cantidad de mujeres que me escriben al Instagram, arrobalsecretorjose, para preguntarme, oye, la maquinita, el pelo... Porque mi marido, pero los hombres no se atreven. Preguntan las mujeres. ¿Cachai? Sí, es verdad. Siempre son las mujeres las que toman las decisiones importantes en una casa. ¿Te estás dejando las cejas más gruesas tú? No, me las pinto para venir para acá. Sí, pues. Falta sacar el tejido ya. O sea, ¿a qué hora te levanta ahí para restaurarte tú? Hoy día me... Más temprano que yo veo. ¿A qué hora te hacen los pincelazos? Me compré en Corea y no puedo, te juro por Dios. ¿Qué? Ay, pero espérate, espérate. ¡Ay! Señora, señora. Mire, mire esto, señora. Mire esto, mire, mire. ¡Mira el pose! Eso fue un experimento que hice con inteligencia artificial. ¡Qué bien! Y te juro que encontré que me veía rico. El balance fue algo que jamás voy a poder tener. ¡Oye, qué bien te veía! Yo creo que te veía mejor con pelo corto. ¿En serio? ¿Te parecía Cristian de la Fuente tener un aire? No, yo creo que ese pelo... Yo no sé quién me hizo esta foto, pero me la hiciste. Pero, súper. Ese pelo es de Cristian Riquelme, yo creo. ¿Te gustaría ser así, estar así ahora? Igual un mes, un mes. ¿Tienes pelo largo así? Sí, rico. Me dio bien, ¿no, Raquel? Sí. Te parecía a Bisbal también cuando tenía el pelo largo. Sí, sí. Me dijeron que me parecía a un actor de galanes y no sé qué cosa de una teleserie turca. ¡Turca! Pasión de Gavilanes. Sí, pasión de Gavilanes. Me dijeron que me parecía a Segayo. Oye. Fuera de broma. Pero dámeme el segundo. Te voy a dar un consejo antes. ¡Ay, qué manera de tener auspiciadores! ¡Está muy bien, pues! Y para que ganamos lo mismo. Es pura bonanza. Vamos a hacer... ¿Ustedes han visto lo del sindicato de actores de Los Ángeles? Sí. Sí. Y tú veías a los actores de la Meryl Streep. Sí. Nosotros vamos a hacer lo mismo aquí afuera del edificio. ¿Nos vamos a huelga? Nos vamos a ir a huelga. Nosotros no somos actores, pues. No importa. Somos gente importante. Comunicadores. No. No. Oye, existe una convivencia que dura un recreo. Pero también existe una convivencia que hacemos en la escuela, en el colegio y en el jardín. El lugar donde nos reímos, donde aprendemos, donde compartimos con nuestros amigos y amigas y donde también nos enseñan habilidades que duran para toda la vida. Descubre más en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Te lo repito, reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Para ti, Ale, con amor. Amiga, amigo. Usted que está en su casa, adivine lo que viene ahora. Comercio. Señoras y señores, si ustedes quieren ganar hasta 10 millones de pesos sin moverse de su casa, por solo 500 pisitos ya puedes jugar. MásJuegosConLotería.cl. Puedes ganar hasta 10 palos con nuestro entretenido juego. Y es muy fácil. Entras en MásJuegosConLotería.cl. Pones tu root y contraseña. Si no tienes cuenta creada, no te preocupes. Entras igual a MásJuegosConLotería.cl. Pones tu root, creas tu contraseña y ya puedes comenzar a jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, www.MásJuegosConLotería.cl. Para eso. Ahora sí. Dime. Algo habíamos dejado. Yo quiero saber dónde va a celebrar ahora después del programa esta noche con tu amor. ¿Vas a tu casa o vas...? Yo voy a ir a su casa. No, ya están cerrados los locales. Es que... Si no, yo me voy a su casa. Ah, ya. Va a salir a la hora. Escúchame, es que según me compré... A ver, espérate, espérate. Se compré una cuestión para el pelo. ¿Qué te compraste? Un spray, ¿qué te compraste? Me lo van a haber puesto en algún minuto. A ver. Como me estoy dejando que se ve el pelo acá arriba y me lo aclaré, es una cortina que se pone acá en la segunda fila del pelo que te hace un hopo para arriba y tú vas controlando el largo que quieres la cortina. ¿Ya? Y se pone y se saca. Te lo pone en la mañana, te lo saca en la noche para dormir. Es como una extensión. Ah, o sea, el tipo te ve en la mañana y en la noche te saca la... Usted va a quedar pelado. No, hay que quedar así. No, es como un... Es como una... El antiguo bisoñé, pero esto es una cortina. Como una extensión. Es como una extensión de hombre. Extensión. Y la usan mucho allá. Igual mata pasión. No, es que parece que no se nota nada. O sea, para traerla al pelo, para reírnos un rato. O sea, no te pueden hacer así en el pelo, así, para salir con la cortina. No, no, no. Pues si me la voy a poner... No se nota. No se nota. ¿Cuándo vaya a venir? ¿El próximo martes? No, cuando me crezca más el pelo. Oye, ¿la probaste allá? ¿Te la pusiste? Sí. ¿Y cómo te ve ahí? ¿Y no te sacaste una foto? No creo. Te la sacaste. Te sacaste la foto. No, porque no me la puse bien, porque había que pegarla con el pegamento y esa cosa que te imita el cuero cabelludo. No, no, es bien divertido. Ah, es un tema. Lo otro, los coreanos todos se arreglan bien las cejas. Las cejas. Eso me encanta. Tú eres bien mezcado en eso. Y esto que tengo puesto son las cejas arregladas con el producto que me compré. Ah, sí, pues, ¿viste? Yo no lo noté. Yo tengo cejas rubias y me las oscurezco para que se vean más marcadas. Y resalta los ojos. Fíjate que te queda bien el pelo más claro, así, unas mechitas de luces. Sí, estáis bien. ¿No me veo muy perilla cada tres? No, estáis bien. Estáis bien. Resistí primer plano, sin operación. ¿Cuánto hay invertido ahí? Un departamento. Aquí tengo que poner las contribuciones en cualquier minuto. Tenéis que empezar a pagar contribuciones, yo creo que estáis exentos. Un departamento fácil, ¿eh? Exacto. Precisamente para aprovechar el C-shape que me hizo hace dos meses. ¿Y te dolió? Sí. Un poquito. No, pues estaba con anestesia. ¿Y vos te has invertido, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Algo! Si vos, un departamento y yo, un edificio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, me encanta. No, bueno, pero se ven bien. Nos reímos de nosotros, nos vemos rechos. Y los resultados han sido buenos, eso es lo importante. Y espérate, y además, creo que más allá de nosotros ser personas públicas y de tú preocuparte, o ustedes, o... Te puedes sentar cómodo nomás, échate para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, si querías echar el respaldo para atrás. Ay, perdón. No, 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 estáis súper bien. No, está bien. Escúchame, más allá de preocuparnos nosotros, yo encuentro que las cosas que se hacen los coreanos, ponte tú, no se las hacen, y eso es súper importante. Las cosas que uno se hace, yo no me las hago para verme más joven. A mí me gusta verme bien. Sí, lo sé. Creo que uno cuando se hace... Eso es lo más importante. Es como para verte sano. Verse bien. Ahora, el coreano, en general, tú mirar en la calle es... Primero son todos blancos blancos. Y no toman sol. Y no toman sol. Y andan con esos paraguas. Se mueven conmigo. ¿Andan con esos paraguas? Sí. Para cambiar el sol. Y la piel increíble. O sea, la Raquel la lleva para allá, y ella sí que es Arrita Franklin. Arrita, Arrita. Sí, obvio. O sea, no existe la gente bronceana. No, no hay. Mal visto, además. No hay. O sea, pero espérate. ¿Vaya a una piscina, compadre? ¿Cómo lo hace la gente? Es que la gente no tiene la cultura de ir a la playa. Hay una ciudad cerca de Seúl que se llama Sepam, algo así. Y hay unas playas soñadas. Y la BR de Llana, que es nuestra líder de grupo, nos contaba que ella fue, en el viaje anterior a Seúl, que la gente no tiene la cultura de ir a la playa con toalla y tomar sol y bañarse en el mar. Mira. No, no es. Oye, mi director me dice que la gente que está bronceada allá en esos países era mal visto porque era como que la gente trabajaba en el campo, al sol. Ah, como era como obrero. Estaban expuestos todo el día al sol. Yo soy feliz, bronceadita. Bueno, pero tú además... Soy nórdica, ojos claros, rubia, naturales de... Totalmente. A ti te gusta hacer el sol. Tú eres una sueca cualquiera. A mí yo me frío al sol. O sea, yo te veo a ti y te juro que es como ver Suecia. Sí, total. Ver en Suecia. Oye, vamos comerciales, hola. Hoy no juegas. El Echamo de Menos. Oye, vamos a agradecer este lindo arreglo floral Floramur. Envía flores, bueno, en cualquier ocasión floramur.cl, somos tu mejor canciones. Carta de presentación, Flor Amor, tu florería. Ahí está la dirección, el teléfono, 24 horas atiende, pero día y noche. Maravilloso. Mañana, atención, anunciamos el programa de mañana, mi querido Pablo. Panchita Merino. Nos va, estamos con la pancha Merino también. Sí, porque la pata sigue enferma. Sí, pobre. Le ha tocado duro. ¿Tú sabes con qué viene la pancha Merino mañana? Sí, viene, viene. Con el hombre que esculpió a Raquel Argandoña. ¿Viene Héctor Valdez? Qué bueno, porque me quiero, me quiero, ni se te ocurra decir lo que te dijo el director, porque te lo juro, por Dios, que digo el nombre de la... No, 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 te lo juro, por Dios, que lo estoy advirtiendo. No lo voy a decir, ¿cómo se te ocurre? Amigas y amigos, los esperamos mañana a las 22 horas, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Jordi, por todo. José Decida. Cariño, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Chau, chau.